Las 5 fotografías más sensuales de la actriz checoslovaca Miroslava es uno de los rostros más bellos de la época de oro del cine mexicano. Su vida fue una tragedia. La joven modelo y actriz checoslovaca Miroslava Stern fue uno de los rostros más bellos y admirados por millones de seguidores del cine mexicano durante la época de mayor proyección del séptimo arte para nuestro país. Miroslava llamó mucho la atención desde su incursión en el cine mexicano, primero por su belleza, pero también por su talento y carisma. No por nada fue nominada a un Ariel por su trabajo en Las Tres Perfectas Casadas, del director Roberto Gabaldón, y es recordada por dos trabajos en los sets de cine que han trascendido en el tiempo. La primera es una de las comedias más interesantes y divertidas de la cinematografía del ídolo mexicano Pedro Infante. Nos referimos a Escuela de Vagabundos, en la que hizo Mancuerna con gente como Óscar Pulido, Blanca de Castrejón, Anabel Gutiérrez y Óscar de Pinedo. La segunda fue la obra de Luis Buñuel en Ensayo de un Crimen. Lastimosamente para ella y para el público mexicano, esas dos cintas fueron las últimas con corta carrera. Esto luego de que atentara cruelmente con su vida el día 9 de marzo de 1955, cuando la joven contaba con apenas 29 años de edad. Se dice que no era la primera vez que la joven atentaba contra su vida. A los 16 años también lo intentó, luego de enterarse de que por ahí hubo un asesinato entonces del que era su novio. Sin embargo, en aquel marzo del 55 no hubo manera de detenerla y perdió la vida luego de ingerir una gran cantidad de abarbitúricos. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.